Hola a todos, vamos a hablar un poquito de las verrugas. Las verrugas son lesiones en la piel que son causadas por virus del papiloma humano. Hay millones de serotipos del virus del papiloma humano. Cualquiera de estos puede causar verrugas en la piel, las cuales se van a ver como pequeñas protuberancias de aspecto rugoso que pueden estar localizadas en cualquier parte del cuerpo, incluyendo los genitales. Hay muchos tipos de verrugas, vamos a tener los condilomas que son cuando se van a generar en los genitales, pero también tenemos verrugas planas sobre todo en la cara, verrugas de tipo vulgar que son las que pueden aparecer prácticamente en cualquier parte, también alrededor de las uñas o periungulares y también palmares o plantares. Las verrugas pueden llegar a ser completamente asintomáticas, se manifiesta como una lesión que va creciendo lentamente en la piel, pero pueden generar un dolor al ser tocadas frecuentemente o incluso picar si se les causa mucha fricción. Como son un virus, las verrugas pueden contagiarse y por eso es bueno no traumatizarlas, ni molestarlas, ni tocarlas, porque se pueden incluso regar de una parte de la piel a otra. La mayoría de verrugas se mantienen, persisten y se van esparciendo por todo el cuerpo, y ahí la importancia de tratarlas. No se recomienda el uso de productos caseros para manejarlas, ya que pueden generar muchas quemaduras, irritaciones e incluso generar mayor propagación de estas. Como son causadas por el virus del papiloma humano, se dice que algunas tienen un potencial de convertirse o de transformarse de forma maligna. Esto lo vemos sobre todo cuando el virus del papiloma humano está en genitales, pero incluso algunas lesiones que sean aparentemente verrugas pueden confundirse con algunos tipos de cáncer de piel. Es por eso que es bueno consultar ante la presencia de una verruga.